oh bendiciones a todos mis historianos del mundo señores con esta bella imagen natural le damos gracias papito dios ya todos los ángeles de luz por permitirnos llevarle a cada uno de ustedes a través de su teléfono su tablet su laptop su computadora de la manera que ustedes entiendan obtengan para seguir hoy vamos rumbo al cruce de yuma donde estaremos entrevistando al brujo ya carlos bosú carlos bosú un hombre que tiene una trayectoria amplia que va a contar toda su vivencia de todo lo que sucedió todo lo que pasó con él en haití como él llegó a ser brujo recuerden recuerden señores mis seguidores queridos el objetivo de nuestra entrevista no es el simple hecho de que ustedes trabajen siempre se lo digo es sino para que ustedes conozcan diversidad de cultura que nosotros tenemos aquí en la república americana ese es el objetivo principal no es para que ustedes llamen a no que obligatoriamente tienen que trabajar no y siempre le digo ustedes el que vaya a trabajar con un brujo primero hagas una consulta y si esa persona lo convence y usted entiende que debe trabajar usted trabaja entiende yo aquí en mi proyecto no le meto a nadie por los ojos brujo pero si usted entiende que esa persona le puede trabajar usted lo intenta ya ustedes sabe vamos rumbo al cruce de yuma entrevistar a carlos bosú el hombre que trabaja con la 21 una división criminal bajón samedi y sucesivamente vamos allá ropa saludo buenas bendiciones a todos mis que toreados del mundo hoy como siempre llevándole una entrevista exclusiva a todos ustedes primeramente gocen de esta bella imagen miren para que ustedes vean hoy nos encontramos en el cruce o sea en el cruce de de yuma camino a yuma vinimos entrevistar una persona de nuestra religión que va a estar contando su historia de cómo llegó aquí como él inició una persona muy joven por cierto miren aquí como siempre nosotros le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen allá está la gueto móvil allá está el vehículo de brujo y miren aquí él se llama carlos bosú pero lo que aquí dice bienvenido al patio después de dios criminal ya ustedes saben vamos a ver que sea él que no que no hable un poco de su historia y nos cuente cómo llegó al mundo espiritual como siempre nosotros nos familiarizamos con el lugar para que ustedes cualquier cosa alguien que desea llegar al lugar pueda llegar recuerden estamos entrando al cruce de yuma donde el brujo carlos bosú vamos allá que sea el que no explique recuerden que siempre le digo ustedes el objetivo mío no es simplemente que ustedes trabajan en la brujería sino de que usted conozca la historia de nosotros aquí de los hermanos espirituales ya ustedes saben vamos allá aquí estamos entrando un patio bien grande tiene una cueva hace día él me dijo que en la cueva no podíamos llegar a la cueva porque él no no le dieron el permiso mirenlo ahí vamos a darle un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen una imagen señores espectacular miren aquí hombre que tiene todo por la regla tiene varios varios habitaciones como le decimos nosotros habitación miren aquí para que ustedes se familiaricen con el lugar miren aquí nada vamos allá para que sea el que nos explique saludo hermano bendiciones como te sientes manito muy bien gracias a dios de antemano quiero darte la gracia por la oportunidad de poder entrevistarte manito porque yo sé que tú eres una persona muy ocupada y los clientes se quedaron en un tiempo hoy hoy que día hoy viernes para que tú me ceda ese espacio como te sientes manito yo me siento bien gracias a dios y primeramente a dios y después los misterios gracias hermano a ti te conocen aquí como carlos bosú pero boca en la entrada tú dices que criminel le da bienvenido al viejo patio porque aquí también trabaja criminal ok pero el patrón es el viejo bosú bro una pregunta donde tú nace yo nazco allá en jaina yo soy de san cristóbal jaina san cristóbal mírame aquí por favor y como y como tú jaina san cristóbal y como de san cristóbal que a que tú te dedicaba por allá primeramente ya trabajaba tú sabes qué país lo que existe zona franca trabaje mucho en la zona franca en jaina ok y tú trabaja en la zona señores quiero decirles que él no está con ser él no tiene serie ahora mismo porque usted lo ven todo normal inhalando cómo se llama esto esto es el vape para que usted no digan a no con brujo hablando va peso en su vida secular puede hacer lo que quiera eso igual como que él vio a fumar un tabaco vamos a decir entonces tú te dedicaba a la zona y como como tú después de eso que tú hacía ya no siempre trabaja en la zona después que estaba desempleado emigré para acá para higüey y acá en higüey conseguí un empleo para los hoteles saben que para acá los calles son hoteleras ok tú trabaja hotelería y a qué posición tú tenías la hotelería yo el primer empleo mío fue como asistente de almacén asistente en el economato el almacén de los hoteles que hacen los asistentes de almacén y culpa minorancia prácticamente había un supervisor y yo era el asistente de los pedidos que hacían para toda la distribución de los hoteles yo era el que me encargaba de despachar si hacer despacho para el uso a diario del hotel ok tú te refieres a cómo se llama todos los alimentos y los alimentos bebidas todo o sea era como un asistente vamos a decir general sí perfecto en el área de los almacenes ok en qué año fue eso más o menos eso fue en el 2004 2004 2006 ese fue el primer empleo 2004 2006 o sea entonces si fue tu primer empleo después que tú sales de la hotelería tú vuelves a zona franca no después que salí de ahí eso fue en un hotel llamado catalonia duré alrededor dos años y medio eso cabece toro yo me he pedado ahí sí luego trabajé en una lavandería como contador de lencería que iba a toda la zona de bávaro a contar la lencería ok entonces luego que otro tipo de trabajo trabajé en cervecería nacional también sí duré dos años trabajando ahí el último empleo mío fue en jarro café que yo trabajaba en la playa en el área de la playa me hicieron encargado de la playa yo era el que lo organizaba a los chelones a los turistas eso sería como water sport tiene a ver con esa línea le llevaba su toalla y ok sí y entonces y y dentro de todos esos tipos de trabajo que tú hacía en algún momento tú no sabía que tú tenías un compromiso espiritual sentía como te digo porque uno viene sintiendo pero no tenía con el conocimiento de eso y como como bueno ya supimos un poco de tu vida vamos a decir tradicional y como tú caes a hacer un gana a ser brujo como tú llegas ahí en el trabajo en allá en jarro en ese entonces comencé a conseguir un como le decimos aquí una platica cómoda y dije que que tenía que dedicarme como a otra cosa porque yo siempre tenía como ambición de crecimiento de crecimiento de dinero y yo nunca había ido haití y hablé con un amigo mío que que me llevara haití él era brujo que hasta se murió porque el diablo se lo comió como se llamaba él se le llamaban jorbel aquí en higüey ok si el diablo se lo comió guau haitiano si cuando yo le dije que me llevara el medio está bien te voy a llevar y en el transcurso de que nos íbamos eso fue en el 2016 cuando nos íbamos se enfermó de mala manera que no podía caminar ni podía hacer nadie y él sabía que no iba a poder llevar y agarró al muchacho que fue con el al lugar y le dijo mira yo te voy a entregar ese muchacho como mi hermano yo quiero que tú lo lleve allá al sitio donde yo fui que tú lo lleve allá sí o sea tú y que el sitio de allá era eso eso fue en un sitio que le llaman con ahí para ya una y mamá y como y como y como y como ustedes hicieron en ese momento que que hiciste cuáles fueron los pasos yo bueno voy para ti no no tuviste un poco de temor en algún momento no 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 yo dije voy para ti venga o me quede pero yo voy para aquí sí y voy para ti ahí mi madre entonces cuando y en qué tiempo duró ese proceso que hiciste llegaste a haití como fue llegué a haití eso fue en el 2016 en agosto del 2016 nos fuimos un 27 de agosto llegamos al 28 como a las 5 de la mañana ya y el muchacho me llevó a un señor donde un viejito de 115 años no manda tu relación y 115 años y trabajaba normal si trabajaba en lo que no caminaba así pero cuando él tenía lo de él encima caminaba si yo yo soy testigo porque yo vi yo viví eso en haití también entonces y cuando cuando tú llegaste cuál fue el proceso tú sabes que tu primera vez que cuál fue tu impresión que viste no había todo el mundo normal y tú sabes uno se paniquea porque alguno no sé de ahí correctamente si fuimos donde el viejito y el muchacho me llevó allá donde el viejito viejito no metió a una habitación la gente aquí tiene una creencia que para ellos creer le gustan ver un grupo de imagen y de correctamente y allá donde ese viejito era una habitación y un banco y una y una sillita como esa y normal un palo en el medio y ahí el viejito porque yo lo que fui fue a buscar dinero yo fui a buscar una cosa para ser millonario y como y como fue ese proceso que cuando el viejito un banco una cosa tú no lo subestimaste en algún momento dices coño usted no sabe nada no nunca lo subestimé porque yo me crié debajo de los viejos y siempre lo escuchaba hablando ok si escuchaba hablando ok pero tú ok entonces que que fue lo que que fue lo que se habló que fue lo que se dijo tú conseguiste lo que tú fuiste a buscar cómo fue no yo fui entonces cuando él me dijo vamos a hacer la consulta comenzó sonó su cuestión y comenzó con la consulta y me dice bueno mi hijo yo veo que tú viene aquí a buscar una cosa para ser millonario para ser rico yo le dije sí señor me dice pero aquí yo te puedo dar una cosa que tú llegas ya y tú puedes tener esta casa llena de dinero pero no la va a disfrutar va a morir joven y tú eres joven tú no tienes 40 años tú no tienes 35 años yo en ese entonces tenía era deja ver hacen seis años tengo 36 32 años tenía cuando eso y entonces y qué pasó ahí el medio mira yo veo yo me he sacado 14 palet y tres tripletas tú sí pero lo guardé tú sabes libertinaje o sea espérate espérate vamos a llegar los palet y a la tripleta pero cuando tú cuando el señor te dice a ti que si tú acepta el negocio que tú fuiste hacer tú va a morir joven qué pasó en ese momento entonces él me dijo cuando él me dijo que yo puedo conseguir todo el dinero pero que voy a morir joven porque es algo muy caliente pero entonces él comenzó a deducir una gente que no me conoce me dice tú no ves que tú tú nada más tienes que acostarte y ver los premios y te ha sacado mucho y una mujer así un hombre sí yo le dije sí porque era verdad yo nada más tenía que acostarme yo veía que una gente me decía mira eso y me pasaba un cartón los dos números y los tres números eso era ir a buscarlo de una vez estaban ahí guau sí y él me dijo si tú quieres eso es una maestresa y un ser que tú tienes que te han reclamado desde hace mucho tiempo pero tú no querías hacerle caso correctamente yo le dije no es que no sabías no es que él no le ha hecho caso sino que no sé y el que no sabe igual que el que no ve amén eso es así entonces me dio si tú quieres yo te lo preparo y te voy a mandar trabajar con él o sea tú 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 no tenía todavía como decimos tú no tenía el llamado del brujo tú te das cuenta en ese momento en ese momento en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis te da cuenta que tú tienes el llamado a ese brujo sí entonces qué hicieron ahí ustedes él me dijo todo eso en haití si tú quieres yo te preparo para mandarte yo le dije no hay problema entonces él ahí mismo tenía un carajito como de catorce años que era un proyecto de él que era así el secretario de él el asistente y el chamaquito le dijo anota esto comenzaron a anotar 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 nosotros fuimos un jueves a ese lugar me acuerdo como ahora y el mercado más cercano lo hacían el sábado ok pues bien cuando vamos esperamos del jueves a sábado y vamos al mercado y compramos gallina chivo de todo lo que comida que la gente come un sinnúmero de cosas a preparar y para prepararme cuando llegamos allá con los materiales entonces había una hija de él que vivía en el mismo patio que era prácticamente brujo porque si el país la adietro sí entonces ella se encargó de todo de preparar todo y ahí me llamaron lo que el ser y la maestra en mi cabeza le dieron comida ella vino subió en mi cabeza le dieron comida por primera vez por primera vez le dieron comida comió habló lo que iba a hablar el ser también y ahí él me preparó una cosa yo vivía en un apartamento y me dijo bueno esto tú no lo puedes tener en el apartamento usted lo va a llevar ahora para que lo ponga en una esquina pero tiene que buscar una habitación fuera del pueblo te mandé a trabajar en lo tuyo no te mandé a trabajar con nadie en lo tuyo ok cuando yo vengo con él solo a rincón en mi habitación en mi apartamento y salgo para afuera a buscar una habitación y cuando llegué a un lugar encontré una habitación entonces el dueño yo le dije al dueño desde el principio mi hermano yo lo que quiero eso para trabajar misterio y él me dijo ay no mi hijo no te lo voy a poder alquilar digo yo porque me dice no porque yo le alquilaba esa habitación como a tres brujos que dicen que son brujos y el hombre se la da en cristiano y los brujos han tenido que irse me lo ponen sobre y han tenido que dejarme la casa y hice yo le dije usted está de acuerdo en alquilarme me dijo no yo de alquilar te la te la alquilo yo le dije alquílemelo pero con las condiciones que él te vio yo le dije alquílemelo y olvídese medio está bien me pidió una habitación cita me pidió 1500 pesos donde era eso en el barrio san pedro ok me pidiera 1500 le pasé 3000 le dije tenga me dio la llave y me dijo vete tratar me fui cuando me fui alquiler mi habitación cita la preparé fui monte lo que él me dijo él me dio un pañuelo esta mano de baraja y es la baraja que él se la hace su consulta la consulta si que ahí están todos los contenidos si me dio esa campana y esta otra campana que está aquí con el pañuelo si y me dio este gorro y esta sillita y me dijo eso es lo que yo te dije vete a trabajar o sea que no te cargó con un paquetón de baraja esos fueron los símbolos eso fueron los símbolos me dijo vete esa sillita ese sombrero que está ahí y esta baraja me dijo vete que te mandé a trabajar si alquilé mi habitación yo estaba en el hotel todavía yo entraba yo estaba de 3 a 11 yo entra yo me iba de mi casa de aquí de higüey a las 1 y media para entrar a las 3 salía a las 11 de la de la noche y tengo mi habitación cita y me levanto todos los días a las 7 porque estaba a una distancia me iba yo tenía un motor un cg me iba para la habitación pero yo no soy brujo nadie me conoce como brujo esa toma los tres días de yo planta lo mío yo veo que viene una mujer en una pg o y me dice no que me mandaron donde un brujo cae ahí digo yo pero yo le había dicho al viejito pero y como yo voy a trabajar porque yo no sé qué voy a hacer cuando la gente llegue en donde titular a tu romo echa tres tragos tu campana la suena y lo que yo te dice llama fulano tú lo llamas tres veces y tú vas a sentir que te vas a estar y ya tú no vas a estar ahí y cuando vino la mujer verdad y cuando yo me meto con el muchacho que me llevo para adentro porque lo cogí como mi guía sí y cuando me senté en mi sillita soné para papá y le eché el romo sentí como que el corazón se me salió ya no me siento ahí y comenzaron a hacerle la consulta a las mujeres entonces yo que pasó eso la mujer se fue al otro día temprano a las 8 de la mañana yo la veo que llega con una fundota así de materiales no que me hicieron una consulta y me dieron uno material y yo lo traje para que me preparen el trabajo cuando vuelvo otra vez llamo para lo mismo le hacen el trabajo cuando yo ya vengo en sí que miro para el suelo veo que hay siete mil setecientos pesos en el suelo que la mujer dejó si está bien se fue esa siete mil setecientos al otro día vino otra mujer y le hizo la consulta volvió la misma mujer con material y cuando la mujer se va a ver tres mil setecientos digo yo pero es verdad esto porque si ellos vienen y están dejando y volvieron y le dijeron lo que le dijeron fue porque encontrar encontrar y me fui ahí con muchos clientes yo todavía seguía trabajando ya yo no quería seguir trabajando pero en el trabajo allá los jefes míos no me querían cancelar no me querían cancelar yo estaba arrollado no me querían cancelar y después me hice malabares me cancelaron y me quedé en los míos sentados pero cuando estoy en los míos sentados lo que el viejo me dio era algo demasiado dulce era demasiado dulce que la gente venían y y conseguían lo que quería pero era era a un plazo largo al paso porque es el de familia yo sí es el de familia es quien era frega y es decir y cuando eso era demasiado dulce tú sabes que eso no hace mal no no hace daño no porque también hay algo que mucha gente no entiende la familia espiritual es grande grande entonces lo que tú estás trabajando ya yo pedí un pedido y ellos tienen que cumplir a todo el mundo y la gente venían y resolvían y venían pagaban si querían si no querían no pagaban nada dije yo no puedo trabajar con esto así yo voy a buscar otra cosa más fuerte entonces ahí es cuando yo me involucro con otra persona y le dije yo quiero que tú me lleves para ti nada más le dije que quiero lo que me llevo a un sitio y ahí yo cogí un sacrificio con bosú cafú está aquí se tiene el sujeto ahí adentro porque te lo voy a enseñar malo fui con un compromiso con café bosú y crímenes aquí la gente viene trabaja a la prueba el dinero que usted va a gastar dinero de su material cero de material y a la prueba ahora usted que sabe si usted va a pagar si usted quiere pagar uno es un ejemplo escúzame cuánto día tú duraba con los seres comprados o sea con los seres de familia para el resultado como por ejemplo yo vine a trabajar contigo un ser de familia me llamaste a fegay cuánto día duraba el trabajo tú sabes que la brujería tiene una etapa que eso camina eso depende del grado del trabajo y del grado de la persona porque hay gente hay personas que tienen más novedad que otras correcto entiendes pero los trabajos de brujería siempre funcionan entre tres días 7 17 y 21 correcto me entiendes hay un trabajo que tú lo hace ahora mismo y tú sales ya ahorita tuve los resultados sí sí es verdad muy de acuerdo contigo y entonces y el trabajo comprado por ejemplo una gente viene a trabajar con vos cuánto día dura para ver su prueba y ve lo que vino a buscar bueno el trabajo de vos todos los trabajos de brujería caminan en ese mismo ámbito pero de que lo ve tiene que verlo porque ese misterio que trabaja para que tú veas lo tuyo para que tú vengas a pagarle su dinero correctamente pero no hay un día específico como hacen los otros brujos que dicen bueno en siete días yo te voy a resolver un ejemplo si él te puede decir bueno yo te lo en siete días yo te resuelvo eso ya tú tienes que ir viendo y va a ver tu resultado ok y qué sucedió cuando tú llegas ya que yo supongo como consecuencia después verdad cuando yo fui allá y cuando a mí me dieron a bosú yo vine con bosú y al otro día vino un chamaco que le debían 12 millones de pesos y no se lo querían pagar pero yo siempre decía que yo quería una gipeta y que quería una gipeta y el chamaco vino y hizo un trabajo y como a los siete días rayando el mismo hombre que le debía el dinero lo llamó y le dio fulano dame tu número de cuenta para depositarte eran ocho millones que el tipo le debía te voy a depositar cinco millones ahora y en tres meses te deposito los otros tres estamos de acuerdo si cuando de dos de 12 12 le dio 45 le dio alante sí ok entonces el tiempo cuando el hombre le pagó y yo veo que un día llega él tenía un carro y llegué y el carro lo parquea más para abajo y parquea la gipeta una gipeta donde él siempre se parqueaba una runa el domingo te dio y viene yo lo digo que viene a las ocho que quiere hablar con el viejo y yo estoy cuajado digo yo ya viene este hombre a moletarme con eso yo no quiero bregar con eso ahora pero cuando yo lo vi que estaba hablando con alguien no porque yo vine a donde el viejo a ver si le gusta esa guagua y el viejo le dio viejo yo vine a traerle esa guagua a ver si le digo oh pero la llave venga como que no ahora yo quiero saber cuánto yo le digo no con lo que usted hizo con mi caballo ahora mismo usted nada más me debe 121 mil pesos guau que no le cobró de que entonces ahí el hombre hizo así que sacó ese acordeón todo 21 mil pesos y sacó 10 mil mil eso es para su caballo para que se vea su frescosa para mí y de ahí me fui con el viejo bosú pero el viejo bosú cuando llegó a los primeros trabajos comenzaba a trabajar desde por la mañana hasta en la noche y cuando se me iba yo tenía que comenzar a vomitar casi media cubeta de sangre a orinar sangre como las mujeres cuando tienen su vaina demasiado fuerte y ahí me empanté para irte otra vez yo le dije que eso estaba demasiado alto que me lo bajaran un poco sí o sea tú tú orinaba y sentía dolor y de todo no dolor sino que en vez de ese pipí lo que era sangre y qué bueno y entonces qué hiciste cuando llegaron a haití que hiciste que había que bajármelo yo le dije que había que bajármelo porque imagínate una gente que dure tres meses en ese estado se muere se muere trabajando de pito a pito de verdad pero y fue me lo bajaron y me ha quedado con él él trabaja pero no en ese grado no en ese grado señores tengo que decirte y valga la redundancia mano yo entrevisto muchos brujos y tú eres un tipo sincero tú dices las cosas como son vuelvo y les reitero señores él está fumándose su vapor pero ustedes saben que él no está montado él está hablando su cosa como es entonces bro y qué qué más tú no puedes contar de tu trayectoria qué qué sucedió qué qué pasó después de ahí buscate otro espíritu o te quedaste nada más con vos no yo trabajo aquí con vos como te dije acá fui criminal pero son un misterio exclusivo que cuando alguien x persona quiere hacer algo no sabe que son unos petróces de un grado al si que no tú no lo llamas de que para juego no tú no lo llamas de que no de que ve a bacanear como no no cuando el mismo vos es un pájaro feroz pero como te digo como él el patrón es que siempre él es que siempre sube a trabajar pero cuando alguien quiere algo exclusivo entonces venimos y le damos con esa con voz o con criminal y con café el crimen criminal y café son comprado sí y explícame lo de criminal cómo llegó criminal a tu mano porque si ya tú tenía café a vos como como llega crimen en todas esas son fuerzas que uno va buscando ok pero pero que te hizo tomar esa decisión algo te hizo llegar a esa decisión de tú porque yo siempre he dicho que cuando si voy a hacer una cosa lo voy a hacer si es y si no no es entonces el objetivo mío no es quedarme ahí correctamente entonces tú decidiste hacer buscar buscar eso para unir más fuerza ok entonces dentro de todo este mundo espiritual tú no puedes contar una historia de algo que tú digas coño los espíritus existen me salvaron de esto de algo que un ejemplo una historia una anécdota que tú tengas que tú entiendes y diga mira yo un día me pasó esto y el espíritu vino y me sacó de ahí pero claro ellos lo viven haciendo a diario entonces mira el mismo vos una vez cuando yo tenía la guagua hubo una persona que pagó dinero y él me dio el mío sí porque yo trabajo así si él el cliente viene y del dinero cuando yo estoy bien ahora mismo y me entrega a mí mira esto es del viejo su veinte mil pesos yo no lo toco se queda de vos lo pongo ahí cuando él sube él coge lo de él y me da lo mismo entonces yo iba a salir y cogí quinientos porque me encontré que lo vieron muy poco cogí quinientos para completar los 500 pesos dominicanos y ese día me chocaron la guagua dos veces me le desbarataron el cristal de atrás y después choqué una guagua que estaba para ahí tuve que pagar 12 mil pesos uno arriba de otro por los quinientos pesos que tú coge los quinientos pesos mamacita sí entonces y de algo que ellos te hayan librado aparte de eso de tu ponerle la mano al dinero de ellos un ejemplo un problema algo que te haya pasado una vez hubo una vez hubo una vez un chamaco se llenó de odio conmigo y quiso agredirme y el poloché que yo tenía nada más se le veían los hoyitos y así o sea él te tiró puñalada tiro de ahí a quemar ropa y no no te ni uno no el poloché nada más tenía varios y qué dijo ese tipo cuando vio ese así cuando él vio que no pudo lo que hizo fue mandarse guau otra pregunta tú sabes que a mí me gusta saber yo eso no lo cuento porque hay gente que no lo cree si no nosotros que estamos en el mundo espiritual yo no lo cuento yo no se lo ando contando a todos ya cuando tú has un contrato de esa magnitud con un vamos a decir con otro brujo verdad de haití sí cuáles son las reglas de ese tipo de negociaciones espirituales ellos porque escúzame te hago la pregunta porque muchos brujos mueren en ese en ese tipo de negociación cómo es que funciona eso yo tú vas a hacer un compromiso porque hay gente de no porque compró un diablo eso no se compra eso se alquila por equitiente ok entonces hay personas que lo alquilan para ella paga cada seis meses pero seis meses demasiado corto tú lo coge por un año lo coge por un año ok cuando a ti te dicen yo todos los 26 de julio tengo que irme allá cumplir pero ya el 23 tú ten camino estoy en camino porque tú no puedes ver el mismo día correcto sabes que eso te hace trampa eso mismo te pone la vaina difícil para que no pueda llegar exacto entonces tú sabes que el 26 de julio todos los años tú tienes que cumplir 26 de julio pero 26 de julio 25 el día de san santiago por ahí y entonces tú yo en esa fecha desde que llega mi fecha ya desde que está desde que llegue el 20 mi corazón me está palpitando yo no duermo ni como bien ni nada y me voy a cumplir con lo que tengo que cumplir entonces eso es normalmente dinero por dinero verdad que no es de que de otra magnitud dinero por dinero ok 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 entonces nada tú no podemos otra te voy a mostrar acá tiene que tener un poco de cuenta porque estas son una madera que tengo acá señores vamos a ver todo pasa estoy en una pequeña construcción cuidado ahí porque la madera que tengo en construcción si estoy en construcción aquí está el punto el punto el yugo darle al usado de frente porque el yugo de gozo que cuando la gente viene a pedir lo que vienen a pedir ahí es que se lo manda que venga a pedir te va a pedir con su boca ok 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 entonces ahí usted se acuerda que cuando usted consiga o vea lo que anda buscando entonces usted tiene que venir acá exactamente eso ahí representa al varón del cementerio eso como si fuera un cementerio pero ahí estaba su planta o su planta o su planta o es un diablo comprado gracias a la misericordia bueno pues vamos entonces miren aquí señores para que ustedes vean con gracias a la misericordia señores para llevarle la realidad manito algo más que tú no quieras agregar no está bien por el momento está bien me siento más que contento de verdad que sí porque yo esto no lo estaba esperando correctamente si eso es imprevisto imprevisto si la gente no lo va a creer pero es así el número de contratación hermanito si el número 829 464 4672 no hay otro tengo el 829 497 4672 por favor repítelo porque la gente tú sabes cómo son 829-464-4672 ok y el 829-497-4672 amén ese es el número del viejo patio ok, del viejo patio y algo más que tú quieras agregar antes de nosotros culminar tú estabas trabajando en Higüey ¿cómo tú llegas aquí a este palacio? ok, perfecto discúlpame que donde yo alquilé primeramente en Higüey ese lugar era un lugar que estaba solitario, vinieron la gente, comenzaron a comprar solar, al frente, atrás y comenzaron a hacer apartamento y ya se fue poblando ya el viejo bosú, ninguno de esos pájaros querían trabajar ahí, porque esto no quiere, donde hay pueblo y mucha gente, si tú te fijas que para allá hay barranco y lo que pasa es monte para allá atrás ok, vamos a hablar para que tú me hable también de la cueva que tú tienes allá abajo, donde está el diablo cuando ya no quiere trabajar ahí entonces yo salgo buscando paso por esta calle y vengo buscando y veo esto vacío no estaba vacío había una gente que vivía aquí y yo vine y le pregunté sí y me dijeron no, esto no se alquila pero otra cuando me llevó a Higüey donde la doña yo le dije para que era me dijo no hay problema mi hijo me lo alquiló y cuando ella me lo alquila duré par de meses pagándole el viejo bosú y los misterios le gustaron y dijeron vamos a comprarlo y ella misma me dijo te voy a vender eso o sea tú compraste esto aquí sí ella me dijo te lo voy a vender trabaja para que me lo compre que te lo voy a vender y entramos en un acuerdo y se lo compré se lo compraste entonces que esto aquí es tuyo sí señor esto es una mansión increíble yo pensé que esto como tenía que ver con el central esto es particular no, no esto es particular ah bueno entonces ya ahí esto pasa a ser tuyo sí, esto pasa a ser y otra pregunta importante tu fecha épica de hacer fiesta porque tú sabes que todos los brujos tienen una fecha épica sabe que la mayoría de los brujos hacen fiesta por hobby las fiestas no se hacen por hobby la fiesta se hace cuando el misterio cumplió un objetivo o hizo algo entonces usted viene y le hace su fiesta ¿me entiende? ok sí entonces que tú no tienes una fecha específica por ahora mismo no tengo fiesta específica fácilmente a fin de mes el cel hace algo que hay que recompensarlo y le hago una fiesta ah ok porque tú sabes que hay brujos que tienen fecha aunque el cel no haga algo pero tienen una fecha como de agradecimiento una fecha épica de hacer fiesta la fecha mía yo siempre la estoy programando para hacerla en noviembre fijo pero ahora mismo no tengo una fecha ¿me entiende? ok 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 pues nada manito yo creo que ya dijimos todo lo que íbamos a decir sí quiero darte las gracias señores recuerden Carlos Bozú sí señor Carlos Bozú mírenlo ahí manito muchas gracias y por tu tiempo y por cederme este pequeño conversatorio no hay problema hermano ya tú sabes hermano bendiciones bendiciones hermano señores vamos a darle otro chequerado gracias hermano miren aquí para que ustedes vean no lo voy a usar ya al frente ahora porque hay gente y van a trabajar entonces la gente no le gusta salir por cámara pero miren miren esto él tiene más de aquí hay como cuatro metros de casa de solar eso son una tarea y pico son mil y pico y medio mil y pico de metros de solar señores el hombre el hombre está sólido solo esto aquí es tuyo también miren aquí para que usted vea bro tú no puedes explicar rápido que hay aquí esto es lo que se refiere a los guinés que son la maestresa dulce la maestresa dulce son la maestresa y los espíritus de cabecera qué significa esa cama eso no puede estar ligado con aquello porque esto es dulce y aquello es amargo esta es la camita mía que yo tengo un día a la semana que tengo que dormir solo fuera de mujer ¿por qué viene eso? ¿por qué pasa eso? ahí está lo que es la concentración que mucha vez la mayoría de las veces ellos vienen a darte recetas ajá cuando tú vas a hacer un trabajo ellos vienen en sueño y te dicen qué es lo que tú tienes que hacer y cómo hacerlo o sea hay días que tú vienes sales de tu confort de tu casa y vienes que acuestas aquí guau mira aquí están ¿dónde está? sí esa me parece no, esa es el Danto ok tú la sirves como Danto sí ok ¿qué significan esa letra que tú tienes aquí? eso es aquí dice este es un misterio que le llaman Dabala es el dios del conocimiento del conocimiento gracias a la misericordia ¿podemos dar un cheque a un rato? a todos ok ¿qué significa esto? ese es el punto dulce donde está sembrado lo dulce mío de cabecera ahí es que está mire pero tú tienes todo bien centrado señores miren aquí sí con gracia a la misericordia bueno pues ya no te vamos a quitar más tiempo entonces aquí aquí es que tú te concentras un ejemplo si tú tienes algún tipo de problema sí o algo que tú quieres resolver tú vienes y te acuerdas aquí muchas personas que vienen a hacer su trabajo que también tienen su rama espiritual tú tienes que mandarlo a pedir permiso aquí porque ellos tienen que pedirle permiso a lo de ellos para que eso ceda y le dé entrada allí a lo que hay allí y le dé entrada allá sí porque sin eso no hay nada con gracia a la misericordia manito muchas gracias señores miren para que ustedes vean uno poco a poco uno va aprendiendo sí bro y otra última pregunta que quiero hacerte ¿cómo se puede enganchar esos tipos de trabajo ahí? el misterio cuando llega se le ingenia el mismo es que lo engancha señores miren aquí para que ustedes vean miren eso es una barranca y el misterio se sube en esa ramita y lo engancha miren para llegar allí miren déjenme darle un chequerado para que ustedes vean miren para llegar allí fácilmente se cae eso yo nada más lo he visto en Haití yo a veces me sorprendo cuando veo esas cosas así mira pero mira aquí mira aquí mira aquí mira aquí cómo llegó allí miren allí ay mi madre miren aquí mira está otro trabajo enganchado ahí que para engancharlo ahí señores pero cómo y eso ahí cómo también te digo que no sé cómo lo enganchó yo nada más vengo y veo eso enganchado ahí gracias a la misericordia bueno señores ya ustedes saben nos despedimos gracias por todo gracias papito Dios por la oportunidad y con esta bella imagen nosotros nos les pedimos sigan en nuestro canal de youtube Ghetto Gagallo Giovanni Ghetto gracias a todos ustedes gracias a un gran Carlos Bosú por darnos la oportunidad rompe gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes arreglo correcto